Mira, hay una salida y hay otra... A ver, a ver si yo he mentido Osvaldo, ven aquí ¿Tienen alguno? ¿Ustedes dos tienen alguna otra cosa que confesar? Así de mentira, de donde sea Ahora vamos a hacer más específicos, de aquí de Minecraft De Minecraft? Pues no, la neta, yo no he robado ni nada Osvaldo, quédate aquí cerca de mi Más que la ves de lo del George, güey, que le quemamos todos sus pinches cabezas, güey Bueno Osvaldo, ¿Tú tienes algo? ¿De Minecraft? La neta, pulanita no Bueno, la otra vez Ya se me prió una Le maté las vacas al Jolting La mentira más reciente que recuerdo Esa vez me he pasado con que iba a saltar Withers Pero no los iba a saltar, era nada más para que me quemaran las cabezas Ah, órale Bueno, me pueden acompañar todos, por favor Y lo de, y lo de la llama, entonces no te robaste la llama o qué? Ah, lo de la llama ese tema es... A ver Jorge ¿Para qué? ¿Para qué nos hacemos pendejos? ¿Tú eres el de la luz, Jorge? ¿El de la luz, Jorge? ¿Qué? Jorge, Jorge, what the fuck? ¿Cómo hiciste eso? Bueno What the fuck Dylan, Osvaldo Bro Vengan acá, síganme Ah, what the fuck De hola Osvaldo, qué pedo A la madre wey, que pedo con esto Hostia, hostia, hostia Que esta pasando chavales Muy bien Jorge Como explicas esto Jorge, como explicas esto Crees que estoy pendejo Jorge Dime Jorge, como explicas esto ¿Tienes alguna explicación? ¿Algo que tengas que decir? ¿Qué? Dime Jorge, nunca nos mentiste ¿De qué o qué? Jorge, en serio vas a seguir Vas a seguir con esta mentira Jorge, en serio Jorge, dímelo Vas a seguir con esta mentira No, güa Te cae poca vida No, 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 pero No me mates A ver Jorge, en serio tienes algo que decir Jorge, dímelo Jorge, ¿estás vivo? Jorge ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos Puto mentiroso ¿Qué traes güey? Jorge, ¿por qué hiciste eso? Jorge, dínoslo ¿De qué hablas? No mames Jorge, ¿qué hora vas a sufrir demencia? No mames Jorge ¿Qué era lo que rompiste güey? ¿Qué pedo? Mejor dinos Jorge, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? Mira Jorge, yo tengo las evidencias ¿Qué? ¿Me vas a matar Jorge? ¿Qué haces? ¿Qué haces Jorge? ¿Qué haces Jorge? ¿Me vas a matar? Después de mentiroso Calmente Calmente Uy, espérate que no me de la Calmente gente, calmente Calmente gente, cálmense Aquí no pasa nada chavos ¿Qué fue eso que rompiste güey? ¿Qué pedo? No sé güey Lo que Lo que le rompí a don Jorge Fue un duplicador de ítems A la madre Yo quería que confesara Pero al parecer No tiene huevos Ah Por eso tiene un chingo de cosas siempre Sí 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 Ay güey chale Yo pensaba que si las conseguía Cabían chingón ¿Y ahora qué? Pues qué culero no Nos mintió en la cara Todo este tiempo Pero pues bueno Ya quedó solucionado Porque ya nos chingamos El de este ¿A poco no? Pero pues Lo puede volver a hacer ¿no? Ah sí Y se lo volveremos a destruir Ah ok ok Pues sí Porque se supone que no Debe de haber aquí nada de eso Así es Va contra las reglas Pero tiene que ser legal A ver Osvaldo Díctame las reglas del CERVAL Que ya fueron escritas hace poco Las tiene la danza Hey Jorge ¿Por qué no dices nada? Jorge Está bien lagueado Jorge, Jorge Explícate Ay qué mierda Haces Uva Ya te dormiste en la cama Dílame No Ah ok Es más me voy a dormir en esta Por eso güey Ah no es de noche todavía Hey Jorge No Uva Uy pensé que te ibas a tirar a la lava Bueno ¿Tú qué opinas al respecto Dilan? Bueno Pues la neta Está muy culero güey Porque pues entonces Nos viene mintiendo Desde todas las temporadas No mames Así es Dilan Y aparte le dijimos Que si tenía alguna mentira Güey ¿Qué pedo? Y no Según él no tenía ninguna Yo por eso di esta oportunidad Para que todas confesaran sus pecados A la madre Con raza Ya se me hace extraño Lo que nos estabas preguntando Sí Ahora todo tiene sentido Güey No mames Ah mira ya volvió el George Sí ya volvió Qué pedo Así que entonces Él es el de la luz Él es un mentiroso Oye La luz Tengo un mal presentimiento De esto Dilan Es un cortapiedra ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Esto es un cortapiedra A ver Voy a cortar un poquillo Ya que Tengo un poco corto El Rodrigo rompió Un chingo de piedra El George Esto es malo Yo mejor me voy Adiós Malo por qué No te vayas Quédate Acabo de ver Cómo el Jorge Ha ganado un chingo de armas A la mierda Ya lo vi yo también Puta George Yo no hice nada ¿En serio no vas a decir nada? Es que estaba lagueado Güey Dijo que estaba lagueado Pero de hecho Ni siquiera se puede mover Ah, no, si ya Pero O sea Si hubiéramos visto al Rodrigo Va a ser eso Créeme que lo hubiéramos matado No solo le hubiéramos destruido Cosas No se puede recoger los flechas No, no se puede Sí Sí, güey Ah, ok Las recoges Pero no te las dan Ah, es invisible El Jorge, ¿verdad? Sí, es invisible ¿A quién puto Repentidores, güey? No, oye, Dylan Yo puse estos cuatro No, güey, ya no Puta ni madre No, pero no puse cuatro, güey El Jorge está acá en la esquina El Jorge está aquí A la verga Está en el otro lado Güey, ¿cómo se te la transportaste allá? Güey, ¿cómo se pasa allá? Güey, ¿cómo se pasa allá? Güey, ¿cómo se pasa allá? ¿Cómo se pasa allá? No mames ¿Por qué que también usas hat? ¿Por qué pedo, Jorge? Yo voy a... Caballo, papá Ah, ah, ok, ok ¿Eso qué sin...? Ah, caballo Ah, 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 ah Buena, buena esa Ah, pero está en el guapo, ¿qué? Está bien, está bien Entonces ya no hay nadie ilegal en esto Yo quiero ser el capitán Lo único ilegal que hizo el Jorge Duplicar objetos Vuelve a poner, Jorge Sí, güey, ya confiesa de una vez que tú fuiste Pues sí, güey, pues quién más Estaba en tu casa, nomás Jorge, ya, por favor No hagas esto más grande Sí, Jorge, ya, Jorge Por favor, para, ya O sea, ¿cómo querías que reaccionáramos? Está abajo, güey Se le acabó la poción Mita sea, Jorge Pero qué No, pues sí, se le acabó la poción Lo peor es que Yo quería ser como el Jorge Todo es verdad, pero pues ya ves Ese no es Este es tu héroe Lo único que había mal esta vez eres tú Porque la neta La cagaste ¿Mi culpa por qué? A ver ¿Cuáles pendejadas? La única temporada que me chingué Fue la cuarta La única que me chingué Porque todos nos chingamos una temporada Al menos Todos A ver O sea Simplemente ¿Por qué duplicaste ítems? O sea Más bien Porque todavía no quieres hacer ver Como los culpables de algo Cuando realmente fuiste tú Sí, así es Para que la cagaras de nuevo No jodas Pues si tú fuiste O sea, güey Aparte de nomás Te destruyó un mecanismo Que realmente Podrías volver a hacer Pero realmente está prohibido Así que no deberías hacerlo Pero es que ¿Por qué te sigues excusando, güey? El abogado Te chingaste Te chingaste La seriedad del asunto Güey Déjate pendejadas Ay, güey Güey, no mames Junto lo que dijo el Alejandro Dale cuenta, güey El Alejandro me había dicho El Jorge de seguro Usa exploits Y se excusa Con que no son hacks Güey, pues no Es obvio que no son hacks Güey, pero es algo Es como Literalmente Es como si el Rodrigo Usara hacks O sea, no mames Pero sin usar hacks Claro que investigué ¿Cómo, verga? No voy a saber O sea, yo vi en YouTube, güey El cofre Y también te lo vi en la temporada En la temporada 4 Lo vi en tu castillo También ese cofre Pero no sabía para qué era Investigue Como tú dices Y ya supe ¿Quién se metió al server? No mames Se metió el Jolting, güey No sabe nada El Jolting Ah Ese Jolting El Jolting No se espera Lo que pasó Güey, no mames Y tú sabes lo que es un hack Literalmente un hack Es aprovecharse del ¿Qué es un exploit? Literalmente es aprovecharse del código Igual que un pinche hack Jorge, no mames Jorge, eso está muy mal No tuviste que haber hecho eso Es por lógica No te intentes excusar más El Jolting Aparte no es algo serio No mames Literalmente te destruyó Un pinche Jolting Jolting, qué pedo Jorge, yo no fui el único Que usó hacks Te recuerdo Te recuerdo que cuando te moriste En el Lent Que me dijiste que no le dijera a nadie Usaste el hack para regresar en el tiempo Y recuperar tus ítems ¿O acaso miento? ¿Tampoco no se la sabían? Me di... ¿Adi cuenta que el Jolting En el Lent se cayó Y perdió todas sus cosas importantes Y me dijo Rodrigo, por favor Regresa en el tiempo Para recuperar mis cosas Y no le digas a nadie Bueno No sabía A la madre Eso está cabrón Y si es verdad No estoy mintiendo No tengo por qué mentir Como el Jorge ¿El Jolting? ¿El Jolting sí aquí? Sí, güey Germán Bill Pro Aparte, güey Espera Se están dando cuentas Las excusas Porque Según No No fue un hack Que fue un truco ¿Y te acuerdas Cuando le hice la referencia Del cofre Que se quedó callado? Sí, güey ¿Qué dije? Hay gente que usa cofres Para duplicar ítems Y el Jorge No, yo no uso Ah, no mames Ah, pero tú no estabas Ese día ¿Se acuerdan? Güey, es cierto ¿Se acuerdan que según Cuando le quemamos las cabezas Él había dicho Que según los había conseguido Así normalmente? Güey, pues ya, güey Todos nos dimos cuenta De que las cabezas También son duplicadas De seguro Güey, pues No mames Pero él lo negaba, güey Qué pedo Confirmadamente Literalmente Güey No mames Nos hizo acabar Una pinche temporada Por una pendejada Cuando realmente Pudo haber Vuelto a ver Esas pinches 60 mil cabezas No mames Y era la más Más chingona Qué pedo Bueno, a mí me había gustado mucho Güey, o sea Ya tenía 64 bloques De diamantes También, güey Tenía todo bien duplicado Desde el principio Pero ya Ya no hay que pelear George Simplemente no vuelvas A hacer esos Tipos de trucazos Eh, güey Ahorita el Jorge Está en cabronadísimo Güey Güey, pues no No tiene Rato Pero dentro de su mente Ahorita está así Como de pinche Rodrigo Pendejo No mames Güey Así como de que Ah, hola Si Te pasaste de verga Te voy a meter Unos pergazos Es que no mames Es que no mames Güey Está culero Y el Joltik, güey No habla el Joltik, güey Tanto te costaba decir la verdad Y ocupamos que hable Eh, güey Es cierto El Joltik está en la llamada Ocupamos que des opinión De todo este tema Eh, Joltik Espérate Es que está muteado, güey Eh, aguanten, aguanten No puedo jugar Es que no anda en mi casa, güey Pero estaba viendo la tele Escuchando todo No, qué No, pues apenas me estoy conectando Pero escucha al Dylan Que dijo algo, güey Ah, ocupamos tu opinión, Joltik ¿De qué? De que el Joltik duplica ítems Güey ¿Qué? El Joltik, güey El Joltik duplica ítems, güey O sea, duplica cosas, no mames Mientras todos nosotros Nos partimos el culo, güey Picando Bueno, ustedes, ¿verdad? Porque yo no había jugado O sea, de que güey Los duplica, no mames No mames el Dylan ¿Tienes pruebas? Sí, lo grabé Sí, güey Ya está el pinche video en YouTube Ay, qué pedo No mames Ah, y ahorita estoy grabando también Para subir otro video en YouTube Con estas pruebas No mames Ok, ¿qué opinas, Joltik? ¿Crees que lo que hacía el George era malo? O bueno O qué, a ver, danos tu opinión No manches, güey Antes de irme todos éramos amigos, güey Estamos jugando Y ahorita que entro Ya Ya nadie se quiere, güey ¿Qué onda? Ya vas a andar de dame huevos Solo porque pagó el real No ¿Pero no te das cuenta de qué pedo? ¿Quién se salió? El El bot Quitó el bot O sea, no mames Acaba de ching... Acaba de engañarnos Todas las temporadas, Joltik ¿No te das cuenta? Güey Hizo que termináramos la mejor temporada, güey De hecho, sí, güey Con unas pinches cabezas que pudo haber duplicado ¿Esto no es bueno? Esto no es bueno No, joder Tienes algo que decir, Joltik ¿Fue bueno o malo? Que se tomó la... Pues... Todos hemos hecho cosas malas, güey Tú también hackeaste Ay, 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 ay Pero es que... Güey, pero no hackeo para hacer nada de eso, güey Y cuando hackeo le pedimos que lo hiciera, no mames Mira, la única temporada que me chingué yo Y mira, Joltik ¿Estás escuchando? Sí Quiero que me confirmes La única temporada que me chingué yo mismo Fue la 4, ¿sí o no? Sí Pero todos nos hemos chingado una temporada Creo que nomás tú, Joltik Bueno, sí, todos nos hemos chingado una temporada La temporada 1 Pues se chingó Sí, la 2 no la chingamos Se vio el Tiki y yo, güey No, güey Sí Bueno, la 1 se la chingamos ustedes La 2 se la chingó el Dylan La 3 no la chingamos Ah, pero la 1 Pero la 1 fue por placer, más que nada Ajá Y la temporada 4 Pues ya me la chingué yo Y fue la única Y el Jorge desde el principio Lleva chingando ítems Duplicándolos Ajá Güey, ¿y si dejarán de fingir, güey? ¿Qué? Sí, güey, por favor Den una opinión realista O sea, no mames No, pues está mal Sí, está mal Que duplique Porque todos nos esforzamos Sí No mames, George ¿Qué sentido le das al Minecraft Duplicando todo? Haces la vida más fácil en Minecraft Puta madre Dónde está en Dunk Dónde está en Dunk A A A A A